Eurolight Radio, no te conformes con menos. Bienvenido todo el mundo a esta nueva sesión, nuevo programa de Una Hora Con, donde comentamos y repasaremos la obra musical de diferentes artistas que han pasado por el programa de entretenimiento favorito de las Europas, el Festival de la Canción de Eurovisión. No solo nos centramos en las grandes estrellas que todo el mundo conoce y ama, sino que también hay espacios para la gente más olvidada por el paso del tiempo y entre los fans, pero que siempre tienen mucho que aportar. Bueno, nos pueden escuchar al menos hasta que acabe la temporada, que queda ahí a poquito, cada dos viernes en Eurolight Radio en directo a las 9 y media de la noche, 8 y media en la comunidad canaria y luego ya en sus respectivos usos horarios. Y también a través de el canal de YouTube de nuestros queridos compañeros de ESI Plus España. Luego también, ya si se lo han perdido, lo tienen en todas las plataformas de podcast sabidas y por haber, estamos en Evox, estamos en Spotify, en Apple, en todo lo que sea de podcast, estaremos ahí nosotros para entretenerles la mañana, la tarde y o la noche. Rubén Fabelo, al aparato, un servidor, les saluda y una noche más, como siempre, a mi vera, está mi querido compañero y amigo David Aguilar en la mesa técnica. ¿Qué tal estás? Muy buenas, pues muy bien, muy contento de estar aquí, como siempre. Ah, me alegro. Y bueno, estamos a punto de acabar la temporada y tenemos el integrante estrella, Dani Garbi, ¿qué tal estás? Dobre Vecher, buenas noches. Pues muy bien, aquí, expectante, al verla, para escuchar la carrera de un grupo que me ha fascinado bastante, tengo que decirlo. Hombre, vamos a empezar. Es un grupo que fascina, un grupo mítico allá en los Balcanes, unidos y separados. Ya habrá tiempo para explicar todo esto. Como ustedes ya sabrán por el título de este programa y porque lo hemos anunciado en nuestras redes sociales, hoy vamos a estar una hora con el grupo Magazine. Lo vamos a dividir en dos partes porque es un grupo mítico del pop en Yugoslavia que luego, tras la guerra, se convirtió en otro grupo pop en Croacia y en Serbia y como dura, tiene una extensa carrera de 40 años, hemos decidido partirlo en dos mitades. En esta primera mitad hablaremos de los inicios del grupo y la formación que todo el mundo conoce en Yugoslavia y luego ya la segunda mitad habrá tiempo para lo que han hecho en el futuro a partir de la década de los 90. Así que para empezar, vamos a irnos allá en el lejano 1966 a la localidad de Split, esa ciudad portuaria famosa por su festival de música. Y es que el grupo Magazine tiene sus orígenes dentro del grupo Mladi Batali. Mladi se escribe con M, ¿vale? Es M-L-A-D-I-I. Mladi Batali es una de estas agrupaciones musicales de rock progresivo tan característico de la Yugoslavia de los 70 que estuvo en activo entre 1966 y 1979 y muchos de los integrantes originales de Magazine participaron en esta agrupación. Estuvieron lanzando sencillos muy muy interesantes a lo largo de la primera mitad de la década de los 70 se nos viene a la mente, por ejemplo, Umojim Godinama de 1974 Toye Susa, que es un temazo, todo hay que decirlo, de 1975 o de ese mismo año también está O-Halo, que cuando ustedes lo escuchan parece que está cantando en hebreo, pero no, es serpo croata. Para hacerles un adelanto, porque no queremos estar aquí contándoles la vida y obra del grupo Mladi Batali vamos a empezar esta noche ya con nuestra primera canción, este rock progresivo llamado Vigela Machina Mladi Batali 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esto que acabamos de escuchar, este Biela Machina de 1975, corresponde a la formación última de Mladi Batali, compuesta por el bajo de Igor Biocic, la voz que no se ha notado tanto en este tema, pero que tiene momentos brillantes en otros temas que ya les hemos recomendado, de Maida Sholetic, la guitarra de Shleiko Baricic y la batería tan característica de Zoran Marikovic. Esta agrupación de cuatro instrumentistas, músicos, artistas en general, tiene un sorprendente éxito en Yugoslavia, que en los 70 tenía un gran amor por el rock progresivo, progresivo, y además tuvieron bastante éxito en la Alemania Oriental, la Alemania Buena. Acaban fichando por Yugatón en 1979, esa gran discográfica yugoslava por excelencia, que era de empresa pública, y luego se fue... ¿cómo es la palabra? dividiendo, después de las guerras con las independencias, que la mayoría tuvo la originalidad de llamarlo Croacia Records, Serbia Records, Bosnia Records, y es el plan, la falta de originalidad en esos países brilla por su ausencia. Pues bien, con Yugoslavia en 1979 cambian su nombre por uno más comercial, llamado Dalmatinsky Magazine, Magazine Magazine por la moda yugoslava de los 80, y luego ya Dalmatinsky, porque Split se encuentra en la costa dálmata, tan popular en Croacia. También hacen un giro de 180 grados en su sonido, porque ya se alejan de este rock progresivo, para abrazar y experimentar con el pop y la música folk de la costa dálmata. Antes de poner nuestra siguiente canción, les quiero recomendar, pues, Uspo Mene Top Block Lieta de 1979, que es muy muy bonita, o sus dos participaciones en el festival de Split, primero en 1980 con Saboravi, que tiene un regusto a pop ochentero yugoslavo muy interesante, y también Molle Milo al año siguiente. Pero nosotros nos hemos querido quedar con probablemente la mejor canción de esta etapa, y una de las mejores canciones que los creadores de Magazine han creado en su vida, llamado Esmeralda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 verdad es muy muy divertida. Pero de este primer disco, nosotros nos hemos querido quedar con este temazo llamado Jutro te brille. Cuando en el noche, duro lejos, escuchando el aire, desde el momento. Como en un filmo, veo te por maglo, se quedan y duro, ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo que yo vivo y esperan de ti Vieruj mi y cuando te vayas, me llame si ti Y su viena protegerlo, me llame Ya sé, la noche cansando, no os miraré. Me guste ser, me guste ser. Me guste ser, me guste ser, me guste ser. Me guste ser, me guste ser. Es una balada preciosa, muy, no sé, que te cautiva desde el primer momento y no quieres que se acabe. Es una canción de amor, ¿vale? No tengo la letra a mano, como siempre suelo tener, porque ya la tengo reservada para otros temas, pero es una canción, es una declaración de amor puro. Puedo entenderlo, además que, madre mía. Transmite un sentimiento que da igual lo que nos diga, Rubén. Esto es una maravilla para los oídos. Vamos a seguir haciendo un viaje en el tiempo. Llegamos a 1984, porque otra cosa no, pero los magazines sacaban discos como churros. Era año sí, año también. Si no estaban trabajando en festivales, estaban lanzando música. El tercer disco de la banda, de los magazines ya oficialmente, se llama Olala y continúa explorando el sonido pop que ya hemos escuchado. Los abraza ya también con elementos occidentales que iremos escuchando. No es un tema, no es un álbum per se destacable. Tiene cosas muy curiosas. Denle una oportunidad. Nosotros, por falta de tiempo, no vamos a escuchar nada de ello, pero ya se lo pondremos en nuestras redes sociales si siguen el hashtag 1H Magazine. En 1985 ocurre el único incidente, vamos a llamarlo polémico de la banda, porque los magazines se han querido mantener una trayectoria blanca y alejada de escándalos y de diferencias varias que no vienen al caso. Pero en 1985, participando en el Zagreb Fest, fueron los favoritos del público allí asistente, pero la crítica decidió que no eran merecedores del primer premio, provocando abucheos, silbidos, tiradas de silla. O sea, aquello fue increíble de narrar, ya que el público quería entregarle el primer premio del Zagreb Fest a los magazines, que por cierto, se negaron a sufrir, a recibir un premio secundario que la crítica se inventó para calmar a las masas. Este premio fue otorgado a una de las canciones más vendidas y conocidas de toda su discográfica, especialmente de esta primera etapa de los años 80. Se llama Pichy Me, es muy bonita, y da nombre a su siguiente proyecto en estudio, que entre tanto pop y entre tanta pureza, presenta un sonido y una producción mucho más oscura y mucho más inquietante, abrazando ese rock oscuro de los 80, no similar al progresivo, es otra cosa totalmente diferente. Antes de poner nuestra siguiente canción, les queremos recomendar el tema Tamara, que es sobre una chica que engaña a su novio cada noche, pero que sigue pensando en él tras engañarlo. El tema Okomoye-Sangibo habla sobre una relación prohibida entre dos amantes, luego está Milane, que es un tema de rock electrónico buenísimo, pero de este Pichy Me nosotros nos hemos querido quedar con un absoluto temazo y que se llama nada más y nada menos que Istanbul. Estambul, poli mesec luna nas, Azija, doziva nedalek glas, noć je puna snak, letira dukata, Estambul, 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 neke čudne alije, mesec je sad na vrhu džanije, a ja viko na svoj, na prozor, došpa tvoj, bjelije. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 desde el primer día que yo descubrí este tema y creo que a Dani le pasó lo mismo Pues sí, qué bien me conoces Hombre... Y diré que al menos de todas las que vamos a escuchar hoy es mi favorita, no sé me engancho desde el primer momento es súper pegadiza, a los oyentes ya les digo que le van a tener la cabeza absolutamente todo el día además tiene ese regusto a Turquía lo que dice en el título y además usa ese regusto de Turquía en la canción incluso te diría que me suena a alguna canción que vimos en Eurovisión por Turquía allá en los 80, esas que nunca quedaban bien pero creo que hubiese quedado bien no sé, a mí me parece un absoluto tema Hombre, ellos hubieran quedado bien con este Istanbul básicamente porque es una mejor canción que todo lo que trajo a Turquía en los 80 que es para darle de comer aparte Al año siguiente de este 1985 de la publicación de Pichimi ocurre pues el gran éxito de la banda de los Magazin el disco y la canción por la que todo el mundo los recuerda en Croacia sobre todo la gente ya entrada en una edad y es que aparece un disco que suena a pop rock balcánico muy muy reconocible tiene esa teletransportación a un momento y un lugar muy concretos que es la Yugoslavia de los años 80 es como si fuese una fotografía al pasado es de una tiene un aire nostálgico pero a la vez muy muy brillante y yo creo que no hay palabras para describir esto que se llama Put Putujem ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 David, ¿qué te ha parecido este tema por excelencia? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo podemos decirlo? ¡Gracias por ver el video! 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 Que todavía hay amor ¿Qué da traje de la vida? Cuando me tienes tu amor Y no puedo hacer todo ¿Qué da me pensar en ti? ¿Qué da traje de la vida? Cuando te amo, te amo, te amo y no puedo ver nada, que te sozco que te has pensado de la vida cuando te has pensado de la vida y no puedo ver nada, que te sozco que te sozco de la vida que te has pensado de la vida Y no puedo hacer algo que me quiera Y no puedo hacer algo que me quiera Y no puedo hacer algo que me quiera Aquí se viene el drama porque yo considero que este Stonema Vardes Vratish es incluso mejor que el Put Putuyev No por mucho, las dos son unas obras absolutamente geniales que te tocan el alma y te devoran el corazón Básicamente porque las dos hablan de amores de lo más lejanos, de distancias, despedidas Es todo como muy dramático Y como hace tiempo que no lo hacemos, yo he querido traer la traducción de este gran temazo Llamado Stonema Vardes Vratish Que dice nada más y nada menos que lo siguiente ¿Por qué al menos no pasas por aquí? Dame un poco de fuerza para cortar mis largas noches Solo tú lo sabes Mis pensamientos aún te siguen Todavía vives en mí Todavía espero que haya amor entre nosotros ¿Qué debo pedirle a la vida cuando lo eres todo para mí? Y no puedo, aunque quiera, no pensar en ti ¿Qué debo pedirle a la vida cuando te amo con todo mi corazón? Y no puedo, aunque quiera, puedo alguna vez arrepentirme de ti Es una canción cortita en su letra pero que luego se va repitiendo dos o tres veces Sobre todo al final Es un absoluto drama, un absoluto dramón para llorar Y yo no sé si Dani comparte conmigo su opinión No me llores Estoy a punto Y no es broma, ¿eh? Es que me parece precioso La instrumental me encanta La voz de ella es mágica Y la letra yo creo que le da el punto final Para esta canción me parece redonda Y de verdad que me ha emocionado mucho Yo solo escuchando la letra Y a un puntito de la lágrima me he quedado A un punto de la lágrima Voy a tener que empezar aquí a avisar con tiempo Para evitar dramas Páganos el psicólogo y los cleaners Yo pago los cleaners, todo lo que hago falta David, ¿te tengo que pagar algún psicólogo? No, por favor Pero sí, yo estoy disfrutando muchísimo aquí No, 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 no Para nada Sí, es que es una gozada Este es un oracón A mí que me encanta todo lo balcánico Y poder disfrutar de esta instrumentalidad Que nos estás ofreciendo Además de la maravillosa voz de la vocalista Liliana No es necesario A mí no me pagues nada Que yo he encantado de repetir Que disfrutas con gusto Desde luego Así da gusto Vamos a ir cerrando musicalmente No solo este programa Esta sesión de Una Hora con Magazine Parte 1 Sino también que nos vamos a ir cerrando Con la etapa de Liliana Y es que El último disco que ella grabará Es de 1988 Se llama Dobro Jutro Buenos días Se llama así Experimenta Ya este es un disco más alegre De lo que yo he estado trayendo Ahora últimamente Existe además también Como un sonido Ocho entero Muy propio De la Unión Soviética Que lo diferencia Del resto De temas balcánicos Que hemos estado escuchando Porque al final En sus diferentes géneros Hemos podido Diferenciar Y adivinar Que son Tienen esa personalidad balcánica Que tanto nos gusta Y yo me he querido quedar Con una fantasía de tema Que espero Que alegre un poco La vida Y alba De Danny Garvey Que es este Rano Rani 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 A ti malo stariji I u svemu hrabri Malo bi nam trebalo Grilo bi me taknulo Nebo bi pomaknuo Žuti mjesec lupao Ugle bi zalupalo Onda bi se tješili Da još nismo zgriješili A malo bi nam trebalo Na isto kusi talo Ne bi nas ni pitalo Vjetrovi zapuhali Narodi se budili Koljena bi klecala Trvaro sajecala Kad bi me dodimlo Rano, rano Idi ranije Kod te poznaje Kod u nebi je Rano, rano Rano, ranije Kod te poljubi Čeran ostaje Minus deset na polju Srce traži nevolju Noć je tako nevina Naša srca nemirna Koljena bi klecala Trvaro sajecala Kad bi me dodimlo Rano, rano, rano Kod te poljubi Kod u nebi je na goste Sa na 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 ni Rano, 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 r ¡Suscríbete! 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 ¡No! Dani, lloreras aparte, hemos acabado esta hora con Magazine por todo lo alto. ¡Hombre, me da gusto un poquito de alegría para terminar y no tanta lágrima, parecemos aquí una cascada. Pero la verdad es que es una fantasía de grupo y sobre todo hay que destacar su versatilidad a través de los años de cómo han sabido reinventarse y estar siempre en el foco. Y ya veremos en la segunda parte de los Magazine dentro de dos semanas que se reinventarán incluso muchas veces más. Pues bien, ¿cómo vamos a cerrar este programa? Hemos ya dicho que la Una Hora con Magazine se dividirá en parte 1 y parte 2. La parte 2 cerrará ya tradicionalmente con el temazo absoluto que es Nostalgia, que representó a Croacia en 1995. Y yo he querido traer, queridos oyentes, una canción muy sorpresiva, porque Dani o David, uno de los dos, el que responda antes. ¿Cuándo creen ustedes que se celebra el primer Dora? En el 92. ¿Y por qué? Bueno, yo sé que Croacia quería participar en Eurovisión, pero que no llega a ser miembro todavía en el 92 y lo consigue en el 93. Pero no sé si ese es el motivo. O simplemente querían un festival de música y luego lo unieron al festival de Eurovisión. No, no, el motivo es ese. El motivo es que el Burofax no llega a tiempo. Ah, pues mira. Casi tenemos a Yugoslavia y a Croacia en el mismo festival. Eso hubiera sido una fantasía. Pues bien, ahora viene la historia de David, por si no la conoces tú, que supongo que no la conoces. ¿Verdad? Cuenta, cuenta. Cuenta, por favor. Croacia, la República de Croacia, se independiza de Yugoslavia el 25 de junio de 1991. Su reconocimiento oficial por la Comunidad Económica Europea, por la ONU y por los diferentes organismos internacionales no se da hasta el 22 de mayo de 1992. La entonces editora de entretenimiento de la incipiente HRT, la Gervasca Radio Televisia, la antigua Radio Sagre para los fans de Yugoslavia, esta directora de entretenimiento, Kesnenia Urlichich, diseñó una competición musical entre diferentes artistas de la Radio Fórmula Nacional. Este programa, este incipiente programa, que no se emitió nunca, pero hay votaciones de jurados y canciones participantes, se llamó Crovisilla. La primera edición, primera y única edición con ese nombre, se realiza el 22 de febrero de 1992, desde el estudio 7 de la HRT en Zagreb. Contó con 16 candidaturas, entre las que estaba, por ejemplo, la gran Doris Dragovich, Maya Blackdown, Nina Varadich, Teresa o Severina, entre otros tantos artistas que ustedes a lo mejor no están tan familiarizados con ellos, pero las referencias eurovisivas las tienen bien claras. Pues bien, la candidatura ganadora fue elegida por un jurado dividido en las 16 zonas de la nueva administración croata, y fue con la formación Magazine, pero no cantada por Liliana, sino ya por la eurovisiva Daniela, que es la agrupación que todos conocemos y amamos. Este tema, este tema ganador, además es el único tema en inglés que tiene Magazine en toda su discográfica, por lo que lo hubieran tenido que doblar y traducir al selvo croata, y se llama Aleluya. No lo pongas todavía, David, porque todavía necesito hacer un pequeño apunte. Claro, claro, por supuesto. Por si acaso se te va el dedito. Esta competición llamada Croibisilla evoluciona en el Harzba Piesma Zapiesmu Europa de 1993 y 1994, en los que vence el grupo Putt y Tony Chetinsky, respectivamente, y por lo que sea, por lo que sea, la HRT decide cambiar el nombre de este programa musical y lo acorta a lo que todos conocemos como el Dora, el Festival Dora de la HRT, como ustedes lo quieran llamar. Se llama así por la condensa María Ceodora Paulina Pejacevic, que fue una compositora de principios del siglo XIX, que llegó a escribir más de 100 piezas orquestales en toda su carrera, siendo la más importante su sinfonía en fast sostenido menor, que está considerado como la primera sinfonía croata moderna. ¿Cómo te has quedado con toda esta historia, David? Wow, pues a cuadros, nunca mejor dicho, casi, ¿no? Pues sí, es que la historia es de lo más curiosa. Dani, tú conocías esta historia, ¿verdad? Sí, sí, la conocía. No sabía los nombres que habían participado en aquel primer Dora, no sabía que estaba allí en Magazine, pero sí que conocía esa historia de la casi participación croata en el 92. Es que la burocracia, las cosas del palacio van despacio. Antes de cerrar, un pequeño apunte, y es que Liliana, Liliana Nikolevska, vive en, ahora mismo, actualmente, a las afueras de Los Ángeles, está casada con el músico Pete Masic, y juntos tienen su propio estudio de grabación, a los que se dedican a hacer campañas benéficas y de diferentes ONGs para poner jingles. También apoyan a artistas incipientes en Estados Unidos y son miembros activos de Médicos Sin Fronteras en su organización en Estados Unidos. Pues bien, ya dejamos ya estos apartes, les desplazamos, queridos oyentes, dentro de dos semanas a la segunda parte de Una Hora con Magazine, y nosotros nos vamos por todo lo alto con esta fantasía llamada Aleluya. Buenas noches a todos. ¡Gracias! 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 Anda la hora, geleñas! ¡Gracias! Aleluya! Aleluya, 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 my friend! Aleluya, 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 what a joy, such a beautiful world. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!